Quiero ser tu canción Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Decir te quiero Y decir amor no significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el niño No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el niño No se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante O sea, si quieres ser mi amante Y sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un, una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Experiencia primera, despertar de tu carne Inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo eres vida De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor El amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel El amor es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar El amor es llorar El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Si tú списo Y comprenderte yo Y comprenderte yo Y comprenderte yo Y comprenderte yo Asalboat Gracias por ver el video. Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será. Que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma. Si aún navegué en mis labios, el sabor de tu boca. Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido. Que envidias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama, el que ama, el que ama pretende servir, el que ama su vida la da. Y el que ama, el que ama, el que ama, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que ama, 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 el El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud, es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz, el querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar, y nunca llorar, el amor no conoce el final, de caminar, descansa en mi, muchachita, bajo tu mirada veo la soledad, hiriéndote, muchachita, de ojos tristes. Dime lo que haces lejos lejos de tu hogar, confía en mi, muchachita, confía en mi, muchachita, cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita, muchachita, de ojos tristes, de ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mi todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti, bebe un poco de mi, bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguero, y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita, sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita, de ojos tristes, háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche amigo, junto a mí, yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita. Desahógate en mis brazos, calma en mi todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti, yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche amigo, junto a mí, yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también he caminado, te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe tal, solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana, irás con otro, al altar. Llorarás, llorarás, por tu capricho, si yo sé, que sabrís, a quién querés, no podrás, ser feliz con ningún otro, pues conmigo, conociste, el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás, hasta aquel momento, en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa, hacia mí, estoy tan seguro, que te encontrarías, con tu verdadero amor, como yo lo encontré en ti. Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar, solo y herido, así me dejas, sabiendo, que mañana, irás con otro, al altar. Llorarás, llorarás, por tu capricho, si yo sé, que es a mí, a quién querés, no podrás, ser feliz, con ningún otro, pues conmigo, conociste, el amor, sí, el amor, sí, el amor. de tanto correr por la vida, sin freno, me olvidé que la vida, se vive un momento, de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir, los detalles pequeños, de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, 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 de tanto cantarle al amor y a la vida, la vida, me quedé sin amor, una noche de un día, de tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer, lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr Cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 ¡Suscríbete al canal! Eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para amar a Ana Tú, ¿por qué razón sin consultar? Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Tú, ¿por qué razón sin consultar? Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado Cuídame, quiérame, pésame, míname Tú, ¿por qué razón sin consultar? Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida que el mister mía No sé que sabrá de mi sufrir Porque en mis ojos, una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé en el fondo, qué es la vida No lo sé No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Pero siempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera El gato que está, en la oscuridad Sabe que mi alma, una lágrima hay El gato que está, triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Pero siempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera El gato que está, triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Pero siempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera La 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 la... Si me tenías, por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo, por qué saltaste hacia el abismo de otros besos. Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños. Si me tenías, por qué cambiaste nuestro amor por un antojo. Si me tenías, por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más, para decirte que toda vida no tiene caso. Si me tenías. Muy buena suerte. Yo te deseo un paraíso de mentiras. Un universo, unas estrellas que no brillan. Yo te quería. Me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más, para decirte que toda vida no tiene caso. Si me tenías. Si me tenías, un día entenderás que fue un error. Cambiar la realidad por fantasía. Ya no te extraño cuando canto tu canción. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más, para decirte que todavía no tiene caso. No tiene caso. Si me tenías. Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos, es locura que trae Este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor, en el sexo Este amor de los dos, es locura que trae Este sueño de paz, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor, en el sexo De cóncavo y convexo Y si estás junto a mí, coincidencia total Y si estás junto a mí, coincidencia total Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión y contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspiro Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Que cuando tenga ganas de dormir Me acaricia El mediodía El mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia Cada caricia le ha avivado el fuego a nuestra chimenea Que era sencillo Y era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspiro Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Me acaricia Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin, cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Mira si estoy ciego por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, yo te amo Vamos a decirlo de una vez, como puedes tú ser libre Mientras vivo soy preso, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Perezo, abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría Te borraría Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres Porque yo soy preso, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Preso, abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Preso, abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor 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 Preso, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Amor Preso, abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Amor Preso, abrazando tus cadenas Y hasta que quieras amor Amor Preso, abrazando tus cadenas Amor Preso, abrazando tus cadenas Amor Preso, abrazando tus cadenas Amor Siempre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tu no estas aquí Junto a mi No soy feliz Confieso, mi amor Confieso, mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tu Mi mundo Tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar por esta tristeza Una sensación inevitable al fin, si faltas tú voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo He tratado inútilmente, y si para la idea Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados, frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Y de pronto nos doy un silencio Y nos miramos fijamente Y nos miramos fijamente Uno al ojo Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Que estás jugando Me muero Si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo 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 Me Te amo Te amo Te amo cuando tú me necesitas más, perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí, perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname, si los dedos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel, perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces, perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname, 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 y no busques un motivo por qué, perdóname, simplemente, no me equivoques, perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname, 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 perd No ganas al intentar, el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás Si otro hombre apareciera, por tu ruta Y esto te traje, ser recuerdos míos, la culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas, a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando, a tu oído Palabras de amor, como yo te hablé Mas yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas, a acordarte de mí En la noche, envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir, tú buscas Mi retrato Pero aún cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa, lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocas en tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada, no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Mas casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada No soy yo El que siempre Comparte tu vida Tus penas y risas Y tu realidad No soy yo El que pasa las noches Se envela Cuando la tristeza Perturba tu hogar No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre Que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna De la luna Sobre el agua Dueño del aire De la luna Sobre el aire De la luna De la luna De la luna Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Yo te llevo Voy dentro de mí, la locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir, no me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, con tu amor Fue mi orgullo o mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensatez Quizá no supe valorar tu amor Aunque te ofendí, te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado Yo te llevo muy dentro de mí Y si tú me llevas muy dentro de ti Los dos sufrimos Igual decepción El separarnos Fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Que seguí Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Que seguí Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Que seguí Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Que seguí Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Paso las noches soñando con tu amor Paso las noches soñando con tu amor Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Un año no es un siglo y yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.